¿Por qué te pelas? ¿Por qué estaba alejando a la vieja ayer? Esa verga se me dio. Esa es la casera que tuvo ese. No sé. ¿Y se me lió porque tú le dijiste que tenías más chiches? Sí, yo lo defendí porque le van a volver a volver a chiché. Ah, ¿por eso lo defendiste? ¿Pero ya lo conoces de antes o no? Sí. Ah. Ah. ¿Qué pasa en la calle? Ah. Porque se vio. ¿Por qué le dijiste que tenías más chichas para la nabla? Que le duelo ahí. Ajá. Le dije. Le valió a madre. ¿Por qué empezó a agarrar a la escuela loca? Le valió a madre que decir eso. ¿Ah? ¿Por qué? Bien loca va. Porque cómo empezó a decir que era esa casera, que... Sí. Bien loca. ¿Y ahora qué? ¿Vas a llegar a la cama? No, no tiene que ser así. ¿Y no tiene que ser así? No. Como ando con alguien puede. Ah. ¿Una con alguien? No. Como ya está haciendo un cárcel y ya viene el otro. Se la cree. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que no tenga más. Para que no tenga más. Ajá. Ajá. Pero es que se vio. Porque Jolga hasta así te abrazó, eh. Más que él me jaló también y me pensó mal así yo. la acompaña chica yo vi que ella se enojó bastante se enojó bastante por eso yo vi que se enojó bastante de una vez así como a reclamar le van los golpes a lo que venga me llega pero tampoco te vas a dejar el bol si y si se deja usted ahí están para ayudarla ahí está el bol la señora agarra parejo hombre o mujer pero nunca te ha dado bol porque yo corro yo tengo patas para correr mejor que diga que aquí corrió que aquí murió buenas 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 nosotros nada Allá trae, cincho De Jorge Está metida en problemas Por lo mismo, que si andaras con ella te lo estaba dando, que te quedaras con él Y no, que me dijiste de último, güey, que me dijiste Porque me sacó y vengo yo, me tuve que defender también Ay, tengo buenas chichas, esas son chichas, mira, esas de las tuyas nada ¿Cuáles? Estas son chichas, ven Las de ellas nada tiene y hablando que tiene más chichas que yo Sí, mira usted cómo está Prefieren del gas que gorda, dice Ella dice que prefieren del gas que gorda Ay, es que en ella el problema es el que te quieres ¿Para qué lo voy a querer yo? Yo simplemente como le dije, si andas con ella es mejor que te vayas con ella Y que ya no te juntes conmigo ni conmigo nada Porque no quiero problemas con ella, fue lo que yo le dije Por eso fue que él me dijo, no, mira, porque yo le regresó ¿A qué puta regresaste? le dije yo Pero usted lo andaba peleando Dice que yo, por eso le dije, ¿a qué regresaste? Mira, le dije, yo no quiero problemas con nadie, vamos a aclarar eso No, porque no, si andas con ella, ya no te juntes conmigo, le dije yo Porque yo problema, no quiero problemas mucho, menos por un hombre, le dije yo a él Va, entonces, ¿qué me dijo? Andaba ahí, va a ser que yo no soy nada Para que me dé, porque yo ya no quería ni hablarle, ¿ah? Porque yo no quiero problemas con nadie Después de que salió corriendo, vino otra vez, entonces Pues regresó aquí, por eso fue que yo le dije Que mejor lo quisiera ir a aclarar eso O que era algo tuyo y lo dejábamos también Porque ¿cómo va a ser que yo me voy a juntar con él? Si yo me hago amigo delito, ando con él así Porque yo sé que él no tiene mujer Pero si yo tuviera mujer, ¿cómo me voy a juntar yo con él así andando, practicando y todo? Porque yo no quiero problemas con nadie Cuando vi que se abrazó, ¿quién? Lo primero fue de ir para acá, hacerla con él, mejor hasta aquí nomás la amistad Por eso fue que yo fui a reclamarse a vos Si él andaba con él, yo ya ni iba a andar con él ni practicando ni nada Porque yo no quiero problemas con nadie, por un hombre Yo no voy a hablar por un hombre Pero vos comés de insultarme a mí Y no usted también empezó a insultarme Por eso te pregunté si eras casera de él o no Porque si eras casera de él, no es que me duela, te estoy repitiendo Que si eras tu casero, tú no Bueno, vos lo vas a casera porque vos sos patoja Si eras algo tuyo, ¿qué se quedara con vos? Porque yo no quiero problemas con él Porque yo le dije a él Porque le dije, mira, regresa, andaste, le dije yo Porque yo no quiero, esa mujer te abrazó, la abrazaste, te defendió, es porque es algo tuyo No, me dijo, yo quiero decirle a tu amigo, no, no, hasta aquí nomás No vamos a hablar, me dijo, y vas a ver que ya no es nada mío Eso fue lo que pudimos aclarar Yo no lo defendí porque iba a golpear su dedo Pero, ¿en qué fue más te preocupado? Ni ella se preocupa por él, ni ella se preocupa por él Porque se va a volver a golpear, se preocupa por él Se va a volver a golpear Pero, ¿qué tiene que hacer, quiere todos los dedos? Como el padre, ni la mujer lo quiera porque ni trabaja el huevón Sabes ni cómo hace para mantener a los hijos, para el gasto Por eso yo solo como amigo lo quiero No es porque ando con él o algo Yo tengo a mi marido, como digo, por culpa de esa huestada que hizo Miguel Me creyó sin donde dormir, por culpa de su mierda de Miguel Anda grabando huestada que uno tiene que grabar Mira ahí igual grabando O sea, mira ahorita ahí anda el cerote de Michael grabando también Perdón, perdón, perdón Pero, ¿con qué permiso? A mí lo que me importa es que, es como que yo te voy a grabar a tu casa sin permiso ¿Te va a gustar a vos o no te va a gustar? A mí me da igual ¿Cómo te va a dar igual a vos? Para no, encima, tu mamá o tu familia va a estar grabando en casa ajena No le va a gustar a nadie Y ellos sin ningún permiso vienen a grabar a uno Eso es lo que a mí me enojaba Eso hizo a Miguel, como le dije, ando con problemas yo y todavía que me salgan problemas Vos con una mujer, como que si no pasa, le dije yo Por eso fui a preguntar, si andabas con él, yo ahí te lo dejaba, no te dije yo eso ¿Y vos qué te vas a decir? Ay, uno es flaquito A mí no me importa si sos flaca, sos gorda No es problema, el hombre quiere a quien quiere Yo creo que yo de la vista con él no quiero por lo mismo Que yo no quiero problemas con alguien por él No sé, que ya lo dejó ¿Por qué crees que no está ahorita aquí? No sé, tal vez lo tenía antes Porque yo le dije que ya no quiero que venga aquí Como le digo, yo a veces, así como ahorita necesito que me raje leña Pero ya ni eso voy a hacer y contactarlo porque no quiero problemas con nadie Yo no quiero que ninguna mujer se vea con su dedo Yo qué sé, pero como la necesidad tiene que trabajar ¿Y entonces qué putas se hace si no trabajas? No sé, ya terminaron entonces Ya vos qué putas hijos que yo ando con... Ya terminaron, decí vos como casi yo ando con él, ¿qué putas? ¿Usted cosa que me acosté con él fue? No sé, quién sabe ¿Y el tema de qué putas están hablando fue? No, madre de usted que lo que cacha usted tira Es que me cae mal que estén grabando sin mi permiso Será que les va a gustar a ustedes que yo estén grabando todo lo que vienen a hacer ustedes Y yo lo publique también, ¿ustedes no les va a gustar? Ustedes solo publican como digo yo Él se está envorciando el dinero a puras costillas de uno a venir a buscar problemas Hoy ni vino él por tal de que no digan que le chute y que ven aquí, no sólo ustedes las mandó Porque usted solo a él les pega Por donde vino él Vení para acá, no te voy a meter un padre si estás a vos también, pues Andamos, andamos ¿Y yo qué? Yo soy la del problema Yo soy la del problema Es la que le viene a reclamar a usted, no yo ¿Cuántas veces no hables ni mierda, pues? Estamos diciendo que él no quiero Miguel les pega, también te puedo pegar a vos también Si yo me dejo ¿Quién somos para oponerte, digo yo? Con la idea te puedo dar, no sólo con eso Usted tiene, no tengo manos yo para defenderme, pues Vení para acá, pues Puta, ¿por qué hubiera ido a buscar a usted? Ya ves que tenés miedo Yo no tengo miedo Entonces, ¿por qué putas sólo hablas? Ustedes sólo vienen a buscar problemas aquí a la casa de uno Te voy a buscar problemas en tu casa y te va a gustar Es que nosotros no vinimos a buscar problemas, sólo la vinimos a acompañar a ella ¿Por qué no viene solita a ella, pues? Ustedes también tienen que ir ustedes con él Y ahí yo solita estoy, como mi hija, no voy a ver ni verte Quiero ni invertir una aquí en mi casa, no tengo ningún problema No, 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 no Entonces, ¿por qué estás hablando? ¿Para qué lo quiero tener yo? Están diciendo que soy su casa era de él Por eso te dije, que yo sólo voy a aclarar eso Voy a decir que no, pero yo no quiero problemas, mucho menos por un hombre que no vale la pena Porque ese no vale ni mierda Si ni la mujer lo quiere, ni gasta la espaca de los hijos Y entonces, ¿cómo voy a andar peleando por una basura que no vale la pena? Como te digo, sólo la amistad, teníamos nosotros con él Pero con eso, no, como le digo, ni verte en pintura Porque el problema es que no quiero con nadie Ni peleo a mi marido, que es mi marido, mucho menos alguien que no es ni mierda A mí me voy a andar peleando A mí lo que me comieron es que voy a insultar sólo porque estás bonito tu cuerpo Ahorita, como decís, vos estás patoja, tener bonito tu cuerpo Pero no sabes cuando tengas mi edad, cómo lo vas a tener también Solo te burlas de uno, vas a estar hasta peor que uno O sea que éste lo sintió como burla ¿Acaso no le digo, ve, mira chiche, ve, pierna, ve, delgada, o sea, me digo gorda Y todo lo que me digo, va, está bien, el problema es que vas para arriba Yo no voy para abajo, vos vas para arriba Yo ya tengo, como dicen, mi vida deshecha allá porque mi vida en hacha para ahí la tengo Y vos, ¿qué en mi hogar tenés todavía para estar hablando? No sabes si en tu futuro los hombres no se van a burlar de hoy, si te van a dejar No solo debieras de hablar, vos solo hablás y ya, sin saber tu futuro Me da igual Va, si te da igual como te digo, yo solo es lo que voy a arreglar Pero vos, darte la raza del cuadro y ya venís aquí a buscar problemas Como le dije a mi, a ese Jorge, si le andas con ella, quedate, yo no quiero problemas Es como que si viniera la mujer de Jorge y le diera a pelear, ¿como putas vamos a ponerlo con su mujer de ex o no? Es la madre de sus hijos, no me voy a ponerle mucho dinero por él que no tiene nada que ver conmigo Lo primero que era, mira hasta aquí nomás la amistad, yo no te quiero hablar porque el problema no quiero por un hombre Para que vos vengas aquí a molestar a hablar, ¿por qué no le dices de pisado que viniera con vos? Como te digo, yo a él ya aquí no lo quiero ver, se lo dije, ya, pero eres cerco, ayer tú ya me llamó Mira, me dijo, te robó la niñez, a mi fradero, a usted, a vos te llamarán a alguien y no vos, le dije Porque yo no te quiero ver y a alguien, porque eso es una mierda, yo no quiero problemas por vos con ninguna mujer, le dije Si yo no soy nadie, es que yo no quiero problemas, le estoy diciendo, él no entiende Así que lo que quiero es que ustedes se vayan de mi casa Pero que estamos haciendo nada, yo no quiero problemas Pero si ya no es su casa Gracias